Desde los Andes del Perú Nace una nueva voz Para Bodo en Perú Para Huancabelica Pucha Expresión máxima del amor Que nace este sentimiento desde el corazón Letra y música inspirada En los parajes turísticos de la tierra de Chaguarpa En la voz de Darío Darío Aujasi Hoy vamos a disfrutar Vamos cantando con sentimiento Esa voz de Darío Aujasi Se son gustan Y yo ya rey guayá Amor chan Y yo ya rey guayá Y ma en la forma de En queja guas va y quita Que hay que en la forma de Que gustó guas va y quita Ingrata Amá chay me cae yo Cierto ta Agüeya y coya guay Y agüey chay man hora y va Rico con la la y va Y guapas may guapas Pasa con la la y va Un amor como el mío jamás podrás encontrar Un sentimiento como este corazoncito Jamás podrás encontrar Si o no Román, Romario Aujasi El astro de la bandurria Y anaisi Jupa maquinti Sombraisi Y casara corón Con todo el corazon Muna huachcazpa Con todo el corazon Coya huachcazpa Ginaya A casara cochón Ginaya A promete cochón Y charabia chamba Churyaya coya itá Y charabia chamba Y copiata Coya itá Amores tendrás Sentimientos encontrarás Cariño hallarás Pero como el mío Como el de Darío Aujasi Nunca vas a encontrar Si o no Pensarás Sé que estoy llorando Como pues Tengo que llorar Por una miseria De tu cariño Por una miseria De tu empeño Ingrata No seas mala Ingrata No seas bomba Mañana más tarde No vayas a llorar Mañana más tarde No vayas a sufrir Pensarás Pensarás Que voy a llorar Chiquita Eso jamás Amores Encontrarás Como las piedras En el río Pero el amor Como este corazón Nunca encontrarás Chiquita Amores tendrás Hay un llaman Merrín Que el río Me rica y cosa Muchoro Ategui Y guaranguita Jajallaman Me salta Y cosa Me jaro Ategui Y guaranguita Amorcito, di mi vida, y mata pasaros en vuestra equidad Amorcito, di mi vida, mira lo que has hecho nuestro destino Ven y no tan, tomar o san, dejar o a tequil y guaranquita Fajama, me salta y goza, y lloro a tequil y guaranquita Amorcito, di mi vida, y mata pasaros en vuestra equidad Amorcito, di mi vida, mira lo que has hecho nuestro destino Y nos vamos bailando, gozando, en la incontrastable ciudad de Huancayo Teodosio, Aujasi, eso por si caiga querido Y con cariño, para instrumentos Machu Picchu Que no dirás ahora, Daniel Puma Cusco, en el ombligo del mundo Mira como goza, mira como disfruta Las chicas amorosas del Ircay Y el astro de la bandurria, Román Romario Aujasi Y esta vez, nos vamos con nuestro gran amigo, Abdub Aujasi Nuevo estilo, sigue así bailando Toma, 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 baila, baila, baila Goza, 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 con tu Darío Aujasi